El agua cero que se registró en Montería el jueves 21 de junio desde horas de la madrugada dejó estragos en algunos barrios de la ciudad. Villa Laura, Villa Jiménez, El Cerro y El Puente Número 2 fueron algunos de estos sectores. Específicamente en Villa Laura, el canal de desagüe que atraviesa el terreno tiene cuatro tapones, hecho que agudiza el problema de inundación que afecta a esa comunidad desde la semana anterior. Cuando llueve el excremento se revuelve con el agua y esa es la infección que nosotros tenemos. Incluso hay niños en el camo con fiebre y diarrea. Según el secretario de Gobierno Municipal, José Berardinelli Sotomayor, la inspección hecha por funcionarios de las Secretarías de Planación e Infraestructura arrojó que el canal tiene cuatro tapones y la solución inmediata es destaparlo, para lo cual ya empezaron a conseguir la maquinaria. El monumento a la ganadería ubicado en la glorieta a la altura del barrio Cantaclaro también sufrió las consecuencias. Esta vez no fueron las vacas las afectadas, sino el árbol de bonga que quedó totalmente destruido después del sueste. Árboles y cables caídos se veían tanto en el norte de Montería como en el sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!